Hoy dedicaremos este espacio para platicarles un poco sobre la vida y obra de una de las actrices que de manera vertiginosa se convirtió en una estrella consumada. De hecho, el cine estadounidense se fijaría en ella. Sin embargo, por haber humillado a la doña María Félix, no volvería a pisar un set de grabación por el resto de sus días. Antes de comenzar, los invito a suscribirse a este canal. Activen la campanita, denle like a los videos si así lo consideran. Al finalizar este trabajo y como ya es costumbre, me permití incluir un comercial de antaño. Espero lo disfruten. ¡Comenzamos! Gloria Mange nace un 18 de junio de 1931 en Ciudad Obregón, Sonora. Perteneció a una clase social media alta la cual le permite estudiar en buenos colegios. Ya siendo una adolescente, familiares y amigos la alientan para inscribirse en un certamen de belleza, el cual lo ganaría. Poco tiempo después, viéndose motivada, se inscribe nuevamente a otro certamen y es precisamente ahí donde personas pertenecientes a la industria cinematográfica la invitan a trabajar en el cine. En algún momento se comentó que sorprendió a algunos directores y productores, pues su capacidad interpretativa era sin igual. Datos estadísticos refieren que realizaba un aproximado de cuatro películas por año. Como mencionamos, pronto se convierte en una estrella juvenil de la ya madura época de oro. Filmó un total de 22 películas, siendo la última el casto Susano, 1954. Pocos son los casos en los que una persona ya con fama haya tomado la decisión de retirarse totalmente del medio artístico. Existen muchas especulaciones en torno a su salida interventa investiva de esta competida industria. Se dijo por un tiempo que habría sido culpa del famoso empresario y político mexicano Jorge Pascal. Sin embargo, pasados los años, investigaciones periodísticas serias afirmaron que quien terminaría con su carrera de manera contundente fue la diva María Félix. Pues esta bella e inteligente mujer, en una fiesta dada precisamente por Jorge Pascal, donde asistieron ambas mujeres, toda la prensa que estaba en ese lugar se dirigió a buscar una entrevista de la bella Gloria Mang, situación que enfurecería a la doña. Poco tiempo después, en una función taurina se volverían a ver las caras. Ahí nuevamente la prensa se dirigió a Gloria. Esto para una entrevista. Acto seguido, María encolerizada se acerca a la prensa insultándolos, pero sobre todo se dirigió a la señorita Mangue gritándole que era un remedio de actriz y que no tenía la personalidad necesaria para ser una diva. La prensa, en un descriptivo artículo de espectáculos, afirmó que Gloria, en tono sarcástico, se refirió a sus pestañas diciendo que eran un asqueroso injerto de pelo de cochino y que tenía una voz de hombre. Después de esas palabras, la prensa y demás público estallaría en carcajadas, por la forma en que esta bella actriz se lo dijo. La doña, en consecuencia, se retiraría con lágrimas en los ojos, diciéndole a Gloria que iba a recordar toda su vida este desafío. Cabe mencionar que este evento sucedió a principios de 1954. A finales de ese año, los altos dignatarios de la industria cinematográfica le informarían a esta bella mujer que estaba cesada para cualquier actividad dentro de la industria de la farándula. Lamentablemente, hasta donde se sabe, esta bella actriz perdería la vida un 23 de julio del año 2023 a causa de un paro cardíaco. Muchas gracias y hasta la próxima. ¿Qué tanto sabes de películas de terror mexicanas de antaño? Tendrás 5 segundos para contestar. Espero que este ejercicio lo disfrutes. Sin más, ¡comenzamos! Pregunta número 1. ¿En qué año se estrenó la primer película de La Llorona, producida en México? La respuesta correcta es C, 1933. Pregunta número 2. ¿Esta imagen a qué película pertenece? La respuesta correcta es B, el vampiro. Pregunta número 3. ¿En qué película salió esta estatua? La respuesta correcta es B, el libro de piedra. Pregunta número 3. ¿Quién protagonizó la película Orlac? La respuesta correcta es C, 19. ¿En qué película? La respuesta correcta es C, Joaquín Cordero. Pregunta número 5. ¿Esta imagen a qué película pertenece? La respuesta correcta es B, Orlac. Siguiente pregunta. ¿Este actor que trabajó en la película Hasta el viento tiene miedo, ¿cómo se llamó? La respuesta correcta es A, Sadie Dupeirón. Pregunta número 7. ¿En qué año fue estrenada la película Veneno para hadas? La respuesta correcta es C, 1986. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llamó el personaje que interpretó Ana Patricia Rojo en la película Veneno para hadas? La respuesta correcta es C, Verónica. Pregunta número 9. ¿Quién dirigió la película Más Negro que la noche? La respuesta correcta es C, ninguna de las dos. Pues quien la dirigió fue Carlos Enrique Taboada. Pregunta número 10. ¿En qué película de terror participó Rita Macedo? La respuesta correcta es B, La Maldición de la Llorona. Siguiente pregunta. ¿En la película Espiritismo, quién es Ormus? La respuesta correcta es C, Guillermo Cetina. Pregunta número 12. ¿En la película El espejo de la bruja, cuáles fueron los actores protagónicos? La respuesta correcta es B, Rosita Arenas y Armando Calvo. Pregunta número 13. ¿Esta escena pertenece a la película La tía Alejandra? La respuesta correcta es B, 1980. Siguiente pregunta. ¿Quién dirigió la película El varón del terror? La respuesta correcta es A, Chano Urueta. Última pregunta. ¿Este personaje a qué película pertenece? La respuesta correcta es C, Misterios de Ultratumba. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.